Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, un mundo de ilusión Lleno de alegría y emoción Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin tener jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre hay amor, siempre hay pasión Pasen a ver el circo Otro país, otra ciudad Pasen a ver el circo Es magistral, sensacional Pasen a ver el circo Somos felices de conseguir a un niño de reír Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, un mundo de ilusión Lleno de alegría y emoción Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin tener jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre hay amor, siempre hay pasión Pasen a ver el circo Otro país, otra ciudad Pasen a ver el circo Es magistral, sensacional Es magistral, sensacional Pasen a ver el circo Somos felices de conseguir a un niño de reír Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Pasen a ver el circo Vamos a ver el circo